Ok, venga Vladis Hasta la privada la hemos echado ya 20.000 veces, Vladis y yo Pua, Vladis, te tengo que silenciar, Naro, porque tu micro tiene petardos dentro, ya te lo he dicho antes Pero Vladis es una persona que siempre está apoyando, siempre está en todos los directos de Twitch, así que Aunque me haya echado un montón de privada con él, se merece que me eche siempre que pueda alguna más Porque el tío siempre está ahí apoyando y se lo está currando, ¿vale? Igual que César Bueno, pues si no se puede, no se puede, ¿a qué te refieres? Lo de la privada, no te puedo, es que no te puedo agregar ya, César, tío Si quieres otro, que me sabe mal, pero yo si no te tengo agregado, no te puedo agregar Me sabe mal, tío, o sea, ya te tengo la otra, tío, yo ahora no puedo agregarte si no te encuentro, ¿sabes lo que te quiero decir? En este directo he agregado a dos personas y porque me los he encontrado y si no, no está complicado, tío Venga, Bladis, vamos, vamos a dar un nivel ¡Ay, qué buena Bladis, tío! ¡Mierda! Venga, vamos a ver, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible Porque si no esto se nos alarga demasiado, tío ¡Ah, qué lástima, tío! Está lleno, no, no está lleno, tío, está vacío Si te empieza a salir eso, no vamos a poder jugar, ya te lo digo yo Ahora tiraré para atrás y volveré a meter, pero vamos, que no, está complicado, ¿eh? Lleno no está porque está viendo que la alubia ahí, o sea, no hay gente No Venga, vamos, Bladis Va No te veía Ok Ah, qué mal Quería hacer un Dolphin ¡Oh! Qué barbaridad Otro día, tío, me sale mal Cesar porque tú también estás igual que Bladis siempre apoyando Pero es que, tío Joder, tío A ver si hago directo de Black Ops 2, de perdón, de Black Ops 4 esta noche o algo y te veo por ahí, ¿vale? Vamos, que si nunca hubiera jugado contigo privada, pero me he jugado un montón, ¿sabes? No, 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 pero... Juego un montón de privadas contigo Sí, la play acaba de ponerse a sonar a tope, como si no hubiera mañana, ¿eh? Eso quiere decir que el directo hay que apagarlo ya si queréis que el mes que viene haga otro directo ¿Vale? Voy a intentar echarme la privada ahora contra Marlo y acabamos ya Os me he hecho una partida de juego de armas y acabo, ¿vale? Para acabar el directo con estilo Yo creo que privadas ya hemos hecho bastantes, ¿eh? Venga, vamos Venga Vale, perfecto, César, tío Venga, vamos, 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 vamos Venga, vamos, vamos, rápido, rápido Ah, casi te lo comes, tío Venga, rápido, rápido, rápido Vamos, 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 vamos Oh, venga, vamos, vamos, vamos Buena, 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 tío Venga, vamos Venga, guardián Tu sueño he hecho realidad, tío, qué maravilla Sí Hay muchas veces que la gente me dice que no me va a hacer ni cinco bajas, ni cuatro, ni las que sean Pero que vamos, que me podéis hacer un... que esto no es como... Si tú eres buena sniper, es mucho más difícil hacerle bajas a una persona que es buena con sniper que a una persona que es buena con esto, porque esto es futurista Yo tengo laThisjà Yo tengo que lo casa conuxo fica Ya tengo que estar fresco previniendo los movimientos de la gente, si no los prevengo bien, si no los prevengo bien, mi tiro es malísimo Cualquier persona puede prevenir mejor que yo y hacerme buenas bajas Hacerme muchas bajas, vamos Bueno, holadís, tío Voy a tirar el tomajado Porque como tengo aquí otro Así aprovechamos los carroñeros Venga, vamos, bueno, holadís Uy, ya, ven aquí Vamos Vamos Yo si os fijáis estoy todo el rato yendo a piñón A por él, eh, estoy yendo a piñón porque quiero Que acabe rápido La partida, vamos a ver, 18 Buah, estaría del rollo, eh, estaría del rollo Lo que todos estamos imaginando No, tío A la mierda No voy a hacer ni kill cam ni nada Ya tengo que ir hasta allí Ah, y encima aparece en otro respawn Feísimo Feísimo Sí, está muy reñida esta partida, tío Ya digo, no estoy jugando con el mismo nivel que al principio, eh Pero bueno, está muy reñida Mira, 19, 19 Lo está haciendo muy bien Vladis, eh Ojo que Ves a matarme, Vladis, venga Que si me matas me ganas, tío Tienes la partida ahí Tienes la partida ahí Ojo No, no, no Ojo Ojo, Vladis Te has quedado sin balas, Vladis Ahora que Ahora que me te Uh Ah, que buena, tío Si ha sido un knockoff Ha sido buenísima Si ha sido un quick Ha sido un cabrón Me ha pegado dos knockoff seguidos Por lo que parece, eh Vamos a ver Vamos a ver Qué maravilla, ¿no? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Muy buena, Vladis, tío Muy buena forma de acabar la partida Sin balas Yo estaba esperando a que te quedases sin balas Que te quedases sin defensa Para matarte Pero vamos Me haría realmente igual, tío Buenísima partida, tío Vladis Enhorabuena, tío Por este pedazo de uno para uno